VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Panorama 15 Hoy día queremos ir a Coronel y contarles la preocupante situación porque distintos jóvenes están teniendo altos niveles de metales pesados en la sangre Además queremos contarles sobre la incertidumbre que tienen los viñamarinos frente al cierre de un tradicional hotel luego de 58 años de funcionamiento Muchos aseguran que se está perdiendo el patrimonio de la ciudad Y por si fuera poco les entregamos un informe detallado de la primera base de datos de trabajos audiovisuales indígenas que es absolutamente gratuita y nos viene la noticia directamente desde la Araucanía Estoy mucho más en nuestro programa Panorama 15 de hoy Así que quédese con nosotros que aquí comenzamos Preocupados están en Coronel donde casi 20 niños tienen niveles por sobre la norma de metales pesados en la sangre Los habitantes exigen que se detenga las faenas de industrias y se revisen los cauces de las aguas que finalmente toman Karin Hinman de TV8 con la nota Tras descubrirse la presencia de arsénico, mercurio, níquel y cadmio en 18 de los 258 niños que consideró un estudio efectuado en Coronel por el Instituto de Salud Pública y el Servicio de Salud de Concepción sus habitantes están bajo la incertidumbre de que si estos metales pesados provienen de las empresas que rodean la comuna La incertidumbre es muy grande acá en Coronel Todos nos preguntamos qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con nuestros niños porque dicen que las termoeléctricas nos están produciendo el daño Yo sé que no son solamente las termoeléctricas que están acá hasta las cementeras, hasta las pesqueras que están acá Nadie ha decretado una alerta ambiental donde se diga que no se puede salir a ciertas horas a hacer actividades al aire libre Nadie ha decretado alerta ni tampoco ha regalado una mascarilla porque realmente, no es por exagerar pero hay horarios en los que sí habría que salir con mascarilla en la calle A raíz de los resultados se adoptó un sistema de seguimiento a los niños contaminados con exámenes adicionales y se amplió la toma de muestras a los otros integrantes de las familias Y si apareciera alguna enfermedad asociada a algún metal pesado van a tener hora de inmediato con los especialistas del órgano que pudiera estar dañado Hasta el minuto se me ha informado que en los primeros exámenes que se hicieron en el hospital de Coronel los niños están absolutamente sanos no tienen complicaciones a través de los metales pesados Los oficinos reclaman que pese a estudios como el elaborado por la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI el cual arrojó la presencia de metales peligrosos en el ambiente no se han tomado las medidas correspondientes Las termoeléctricas son las que están contaminando desde que están Ahora recién se están preocupando por el tema recién ahora Como pescador uno me sentí más porque a medida de todo lo que larga la termo se ha desaparecido casi todo Va a ser más pesado más pesado va a ser con el tiempo como decía la termo las pesqueras todo eso todo lo está afectando una delicada situación que derivó en la presentación de diversas acciones legales ingresadas en la Corte de Apelaciones de Concepción Las peticiones que le estamos pidiendo a la Corte que las pueda ordenar cuanto le ordene al Cerebro de Salud tomar medidas como por ejemplo la mayor muestra a la mayor cantidad de habitantes de Coronel sabemos que no se puede a los 120.000 habitantes tomarle muestra pero a la mayor cantidad los recursos tienen que ser de las empresas que han contaminado a Coronel Si hay informes claro que dice quienes son las fuentes contaminantes de la comuna lo que creemos es que aquí se quiere aminorar el impacto y en definitiva no se quieren tomar decisiones Aún queda una segunda etapa de estudios donde se indagará la presencia de metales pesados en niños de hasta 3 años por informe de Karin Gilman Panorama 15 Pobladores de alto auspicio marcharon a la intendencia exigiendo soluciones habitacionales definitivas hace unos días los trataron de desalojar del terreno que ocupan y la autoridad les dijo que no pueden saltarse el trámite que hacen todos los ciudadanos para optar a un hogar sin duda una situación compleja que aborda Arturo Arevalo en el siguiente informe Alrededor de 2.000 familias se tomaron estos terrenos de propiedad del Servio en el sector de La Pampa en alto auspicio La razón indican que pese haber postulado a algunas personas hace más de 7 años a una vivienda la solución aún no llega yo soy programa puente yo soy programa puente tengo hartos beneficios que me han dado pero de todo eso todavía no tengo un techo para mis hijos si el sueldo es de 300.000 pesos un arriendo vale 200.000 pesos cree usted que tienen para comer para vestir a los niños entonces que tiene que hacer la gente llegar a estos extremos prefieren vivir en estas precarias condiciones porque el dinero no les alcanza para el arriendo si bien observamos carpas y rudimentarias habitaciones en algunos sectores existen otros con lotes cerrados donde aparentemente no vive nadie aquí hay una mezcla entonces una relación entre personas que realmente necesitan personas que por situación económica ya tuvieron vivienda y personas que también aprovechan esto para hacer su negocio en un diálogo sostenido con las autoridades estas finalmente dieron plazos para que desalojen el terreno en forma ordenada y pacífica sin posibilidad de quedarse en ese lugar pero los terrenos para poderse planificar para que los empresarios puedan postular para construir requieren estar desocupados y eso yo le estaba explicando a los pobladores desde el ministerio de vivienda indicaron que del 4 de abril al 20 de mayo quedó abierta la postulación a viviendas sociales en terrenos comprados por el Serviu al comando de bienestar del ejército para construir en una primera etapa 778 viviendas en los paños 1 y 4 que fueron tomados 138 de ellas serán para familias que cuentan ya con un subsidio 233 viviendas para el sector medio y 407 para el actual plan maestro urbano habitacional La Pampa en alto auspicio En Iquique Arturo Arevalo Panorama 15 Como siempre llegan a Panorama 15 los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz 24 nuevos médicos 24 nuevos médicos tendrán la región de Arica y Parinacota durante 2016 esto según informó el gobierno regional y el servicio de salud de Arica En una primera etapa ya en ejecución se integrarán 9 profesionales destinados a la comuna de Putre durante el año se sumarán a la región otros 15 especialistas entre los que hay psiquiatras neurólogos cirujanos generales fisiatras y odontólogos Si quieres más información sobre esta buena noticia revisa el morrocotudo.cl Si eres migrante o descendiente de inmigrantes en Valparaíso te contamos que se abrió una oportunidad para compartir tu historia y así ayudar a enseñar a los jóvenes chilenos que tanto lo necesitan sobre el valor de la integración cultural Estás invitado a participar en la creación de la obra de teatro participativo Relatos Migrantes proyecto que busca demostrar las contribuciones culturales de los migrantes del siglo XIX hasta hoy Infórmate ahora en elmartutino.cl Estos son los espacios gratuitos que se abrirán en Valdivia para tener actividad física Durante todo el mes de abril la comunidad de Valdivia podrá optar a un completo calendario para la realización de distintas actividades deportivas en diversos barrios de la ciudad Esto gracias a un trabajo coordinado entre el Departamento de Deporte Municipal y las juntas de vecinos locales Para conocer cuál es la que te queda más cerca cuál va con tus habilidades de los 14 espacios que van a ser habilitados revisa elnavegable.cl Y con las noticias de ejercicio nos vamos un segundo una pausa aeróbica en Panorama 15 y ya volvemos El tradicional hotel San Martín de Viña del Mar cierra sus puertas tras 58 años de funcionamiento Se cumple así el deseo de su difunta dueña pero se abre una serie de interrogantes no solo por el futuro del lugar sino que en materia de conservación de recintos tradicionales versus la creación de nuevos recintos que den otra cara a la ciudad jardín El debate de este cierre en la nota de Bernardo Vélez Esta fotografía muestra su etapa de construcción en los años 1950 cuando fue inaugurado en 1958 lucía de esta forma y se transformaba en un edificio emblemático de la avenida San Martín de Viña del Mar A 58 años de su apertura el hotel San Martín cerrará sus puertas el día 30 de este mes de abril cumpliendo con lo establecido por su fallecida dueña que el inmueble fuera vendido y de esa forma un ícono de la identidad intangible de la ciudad jardín se suma a otros que por razones de tiempo modernismo solo son un recuerdo en la conciencia colectiva de viñamarinos y visitantes que los conocieron Tranquilo y conforme porque el hotel se va bien se va bonito no se cierra porque ya no se podía vender habitaciones ni nada por el estilo es un grande que sea Sabemos que el hotel San Martín es un hotel emblemático 58 años de trayectoria no es menor y más que nada porque nos caracteriza el servicio la calidez eso es lo que nos hace diferentes y yo creo que también va a ser un poco de pena para los visitantes que saben que quizás por un tiempo no vamos a estar Si bien la venta ya se produjo solo se ha adelantado que el tradicional inmueble seguiría rubro hotelero camino que las autoridades de la ciudad esperan sea el que se concrete Que él mantenga lo que ha sido el hotel San Martín indudablemente que lo pueda mejorar es un hotel que está muy bien manejado y esperamos que de verdad siga siendo un lugar importante para Viña Pero esta transacción entre privados también ha causado diversos sentimientos entre los viñamarinos que plantean su pesar por cómo con el tiempo se han ido perdiendo lugares tradicionales que muchas generaciones han disfrutado Porque es un hotel que tiene décadas Entonces mi marido trabajó ahí muchos años también Sí, eso sí Los edificios en altura se están perdiendo parte de lo que era un sector residencial Cuando este 30 de abril se entreguen las llaves del inmueble a sus nuevos dueños pocos serán los edificios o lugares tradicionales que quedarán en funcionamiento en Viña del Mar como los hoteles O'Higgins y Cap Ducal y el casino municipal entre otros Pero seguirá la preocupación de cómo mantener la identidad de la ciudad frente al avance y la modernidad Desde la ciudad de Viña del Mar informó para Panorama 15 Bernardo Vélez En la región de Los Ríos distintas organizaciones sociales piden al gobierno que no dé visto bueno a que se saque el proyecto Parque Eólico Pililín Acusan que hay más de 320 observaciones a una iniciativa de energía limpia lo que genera incertidumbre en la calidad de la obra que se está presentando es decir qué tan limpia es en realidad Sebastián Díaz con los detalles de este cuestionamiento Una historia que data desde el año 2012 es la que protagoniza la empresa española Acciona Energía y las comunidades de la costa valdiviana y es que la transnacional busca instalar el primero de 17 aerogeneradores que considera su proyecto de parque eólico a sólo 200 metros de distancia de una de las áreas silvestres protegidas más relevantes de la zona el parque Oncol Este es un modelo de negocios que a la comunidad de la región de Los Ríos no le beneficia absolutamente nada y al contrario nos trae muchísimos problemas Este es un proyecto que no está pensado no está diseñado como un buen proyecto de sustentabilidad y de convivencia con la comunidad Intervención de una reserva protegida posible contaminación del agua y una impactante intervención en el paisaje de una zona de gran interés turístico son sólo algunas de las razones que las comunidades agrupadas alegan contra la empresa Bueno, las organizaciones afiliadas al Consejo rechazan este proyecto puesto que tiene un impacto negativo sobre este territorio para nosotros no es menor el hecho de que 40 hectáreas de bosque nativo sean taladas puesto que eso va a significar un impacto en las cuencas micro cuencas de ríos y aguas de consumo humano en la costa por lo tanto el dilema para las organizaciones en la costa es o generar energía para el sistema interconectado central o mantener la calidad de vida ya deteriorada de la gente por el tema del agua Está el tema del turismo que va a afectar negativamente y el tema de la comunidad indígena que es una zona de patrimonio cultural indígena donde hay estos temas de la cultura que va a haber afectado con la construcción de este megaproyecto Es así que más de 30 organizaciones e instituciones solicitaron formalmente el rechazo de este proyecto a través de un oficio entregado el día jueves en el servicio de evaluación ambiental de los ríos Cabe destacar que la española espera obtener una resolución de calificación ambiental positiva con el nuevo proyecto presentado pese a que recibió más de 300 observaciones negativas de servicios públicos en su primera presentación Desde la ciudad de Valdivia y región de los ríos Sebastián Díaz Panorama 15 El Patrimonio Nacional de esta semana nos lleva de viaje directamente a la región de Arica y Parinacota específicamente a la localidad de Guañacagua ubicada en la comuna de Camarones Valle de Cotpa a 2.525 metros sobre el nivel del mar Los registros arqueológicos evidencian que el origen de la comunidad es prehispánico Guañacagua viene de la Aymara Guañacagua que significa quebrada seca La población residente es mayoritariamente católica y mestiza La iglesia de Guañacagua construida en el siglo XVII es el centro ceremonial andino de los habitantes de la zona que están habituados al culto al aire libre y es ahí donde celebran procesiones y liturgias La edificación está emplazada en un lugar horizontal entre la ribera oriente del río y el cerro situándola como un dominio tanto del valle como del poblado que le permite ser vigía de los feligreses Todas estas zonas muestran el paso de toda la evangelización que se hizo en el norte y la cruza que hubo entre las culturas andinas y la colonización española finalmente así que muy interesante para ir a visitar nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos gracias a recursos aportados por el core el fósis y cenadis hoy se están ejecutando en 30 comunas de la región del maul el programa yo también emprendo el trabajo está dirigido a personas y organizaciones en situación de discapacidad que quieren generar autoempleo e ingresos de forma autónoma por eso es autoempleo Claudio Aguilar conoció esta iniciativa y este es su informe emprender nunca ha sido fácil llevar las ideas de negocio a un proyecto sustentable es un largo camino que no muchos se atreven a recorrer en el maule hay mil valientes que si creen en sus capacidades para tener éxito y así es como postularon al programa yo también emprendo FNDR es que las personas en general no quieren que la dejen sola es por esa razón que este tipo de iniciativas queremos seguirlas perdurando en el tiempo es por esa razón que estamos trabajando con el gobierno regional con el consejo regional a efectos de que puedan seguir inyectando los recursos vía FNDR para como le digo seguir con esta iniciativa iniciativa pionera en el país el gobierno regional dispuso de 800 millones de pesos para apoyar las ideas de negocio de las personas en situación de discapacidad o de sus cuidadores en las 30 comunas de la región fueron para implementar este gran programa que permite digamos una igualdad de oportunidades para avanzar un poco más a la inclusión social que tanto perseguimos la idea es potenciar una inclusión con un trabajo independiente a través de un microemprendimiento sustentable así es como Elena Sepúlveda quien se encuentra en situación de discapacidad bajo diagnóstico psiquiátrico se dedica a la confección de vestuario Elena López no presenta discapacidad sin embargo la enfermedad de su hija de 10 años la invalida para ejercer un trabajo como dependiente por lo que se ha orientado a la repostería para responder a su rol de cuidadora y aportar al ingreso familiar y así como a mí me ha ayudado mucho hay mucha gente que le ha ayudado porque yo tengo que estar con mi mente ocupada tengo que estar haciendo algo no puedo estar sin hacer nada porque no no me levantaría tengo una hija que me imposibilita trabajar dado que ella tiene una enfermedad que es muy delicada entonces en realidad me dieron la posibilidad a mí de cuidarla a ella desde la casa de yo trabajar aportar desde el hogar y poder dedicarme a ella y ayudarla en su enfermedad y en todo en el proceso que conlleva los beneficiados reciben capacitación en gestión de negocio y financiamiento pero por sobre todo respaldo y confianza en sus capacidades Claudia Aguilar Miguel Gómez Panorama 15 Un proyecto de la Universidad de la Frontera busca elaborar la primera base de datos de trabajos audiovisuales indígenas de descarga gratuita en el país son 21 micro documentales que buscan hacer historia y mejorar la calidad de los trabajos de sus exponentes Silvia Paillán tiene mucho más detalles como siempre Sala de Realizadores.cl es un catálogo digital que de manera inédita reúne el trabajo audiovisual de realizadores indígenas que retratan a pueblos originarios de gran parte de Chile Lo importante también es que se abarcan varios pueblos desde el pueblo de Imara Licanantay Mapuche me parece que también es importante para el acervo cultural que se van formando los jóvenes y los niños respecto de la mirada que tienen no solamente un pueblo en particular sino que también de las miradas que tienen los nueve pueblos originarios que están reconocidos en Chile Iniciativa iniciativa ejecutada por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera que pretende contribuir al conocimiento y promoción de la actividad audiovisual junto con aportar nuevas herramientas para el conocimiento de nuestros pueblos originarios Un nuevo espacio de comunicación y demostrar que esos temas que son nuevos nosotros generalmente nos quedamos con lo más coyuntural sobre los pueblos indígenas y aquí podemos ver otras formas de expresión y otros temas que se plantean que a lo mejor están más relegados o más olvidados Actualizar la mirada y evaluar la calidad de las realizaciones desde la televisión comunitaria en Putre hasta los trabajos de consagrados como Francisco Huichaqueo es el desafío audiovisual de este compendio Nos arroja como te decía una actualización sobre el estado del arte en el audiovisual indígena y al mismo tiempo nos hace ver que hay un importante sector de audiovisualistas indígenas que deberían ser de alguna forma promocionados y visibilizados un dato muchos de los realizadores han tenido financiamiento y apoyo afuera en el extranjero porque no han logrado dentro de los fondos institucionalizados o bien de las alternativas que hay en Chile poder desarrollar su trabajo entonces uno eso no lo ve solo como una crítica desde el punto de vista político administrativo sino que de una falta de visibilización de un sector del arte indígena que es importante hoy día tomar en cuenta también dentro de las líneas de desarrollo de la cultura y el arte y que tienen un componente muy importante que eso hay que mencionarlo son reconocidos por las comunidades ya son validados también en su trabajo desde las comunidades o desde los pueblos el sitio alberga una serie de 21 micro documentales entre ellos obras inéditas de realizadores Aymara Licanantay y Mapuche que constituyen la primera base de datos de audiovisual indígena de descarga gratuita destinada al público en general y organismos del área audiovisual educativa y cultural para Panorama 15 fue el informe de Silvia Paillán hasta aquí llegamos con Panorama 15 queremos dejarle otra pregunta para esta semana en tu región ¿cómo evalúas las iniciativas verdes que se están generando a nivel regional en este contexto de la ley de reciclaje que estamos tratando de tener un país con mejores índices porque los nuestros son fatales ¿cómo evalúas las iniciativas que hay en tu región o no hay ni una del 1 al 7? contéstenos por Twitter vamos a estar mirando sus respuestas comentándolas compartiéndolas siempre nos queremos encontrar con ustedes en Twitter en Facebook en nuestro canal de YouTube en las plataformas de VTR en VOD en los canales locales bueno en todas esas formas a través de las cuales Panorama 15 trata de conectarse con sus audiencias regionales hasta aquí llegamos y nos vemos muy pronto otra vez en un capítulo de Panorama 15 estamos en tu ciudad miramos tu realidad Panorama 15 la voz de las regiones Panorama 15 esta fue una presentación de VTR de VTR la voz de los